Colombia se despide del Mundial de Fútbol luego de perder ante Brasil 1-2 en los cuartos de final del campeonato. La pentacampeona pasa a la siguiente fase para enfrentar a Alemania. La selección cafetera mantuvo la ilusión mundialista de millones de colombianos hasta el último segundo del partido, en un encuentro tensionante y lleno de polémicas por el arbitraje del español Carlos Velasco Carballo. Las calles de Colombia respiraban un ambiente de fiesta y alegría, repletas de aficionados que vestían con camisetas amarillas y rojas, portaban bubucelas y ondeaban banderas cuando se dio el inicio a las 15 horas local del partido en Fortaleza. En ciudades como Bogotá, Cali y Pereira se decretó tarde cívica para que la mayoría de los aficionados pudieran ver el partido desde sus casas o en los lugares donde fueron dispuestas pantallas gigantes. Al ritmo de Sí se puede, miles de aficionados contenían la tensión y esperaban remontar un partido que muchos calificaban como un robo. Las eufóricas calles que vibraban con el incesante juego del equipo dirigido por el argentino José Pekerman se paralizaron y comenzaron a respirar tristeza y desilusión cuando el partido llegó a su fin. Los colombianos agradecieron por las redes sociales y en los medios de comunicación nacionales el trabajo de James Rodríguez, Pichichi del Mundial con seis goles, de Pekerman y el resto de jugadores por llegar a la ronda de cuartos. Colombia, triste pero entusiasmada y satisfecha por el mejor papel de la selección, sigue confiando en sus jugadores, quienes serán recibidos el próximo domingo como héroes nacionales por la actuación que supone un hecho histórico para el país y en el Mundial.